Hola, hoy vamos a trabajar con el NAMMES y esta vez vamos a preparar dos agentes que se van a comportar de forma diferente y también vamos a crear dos tipos de terreno diferentes. En el vídeo anterior preparamos una navegación de tipo Point and Click usando el proyecto Tanks que se puede bajar libremente de la Asset Store, pero lo usamos tan solo para tener unos elementos gráficos con los que jugar y con nuestro proyecto quedarse un poco más bonito. Lo principal que hicimos fue configurar una navegación usando el sistema de NAMMES que nos da Unity. Y ahora vamos a preparar dos agentes NAMMES que se van a comportar de forma diferente y también vamos a crear dos tipos de terreno diferentes. Como sabéis teníamos un tanque que podía ir por todo el terreno y ahora vamos a crear otro tanque. Uno de ellos va a poder ir por los dos terrenos, pero se sentirá más confortable en uno de los terrenos, mientras que el otro tanque tan solo va a poder pasar por un terreno, por el terreno principal. ¿Qué será esto? Bueno, pues será como si uno de los terrenos fuera fango y claro, a uno de los tanques se va a costar más pasar por ahí, mientras que el segundo, por lo que sea, por un error de diseño, no puede pisar el fango. Venga, al turrón, vamos a ello. Vamos a hacer el segundo terreno. Para esto seleccionamos este objeto, el conflict, y lo duplicamos. Lo vamos duplicando y moviendo hasta que creamos una zona lo suficientemente grande, como para que los tanques tengan que esquivarla o decidir si les vale la pena pasar por ella. Aunque claro, uno de los dos tanques va a tener que dar siempre un rodeo, porque no va a poder pisarla. Bien, cojo la main cámara y la pongo aquí como un objeto de pendiente de nuestro tanque, para que lo vaya siguiendo a medida que se vaya moviendo, y así podemos ver un poquito mejor la acción. Nos vamos a la pestaña Áreas, de la ventana Navigation, y aquí creamos una nueva área. Le voy a dar el nombre de conflict, para que me coincida con el de los objetos que hemos seleccionado. Y le asigno un valor de 3, como veis es un valor superior al tipo de terreno Wall Cable, con lo que nos está indicando que es 3 veces más costoso desplazarse por esta área, que por la área por defecto que se llama Wall Cable. El tanque lo va a tener en cuenta, y dependiendo de donde tenga que ir, decidirá si pasar o si esquivar este tipo de terreno. Vale, ahora nos vamos a la pestaña Object, que nos indica los objetos que tenemos seleccionados. Vamos a seleccionar todos los de Concept, y en Navigation Area, le decimos que pertenecen a la nueva área que hemos creado. Ya está, ya lo tenemos, aquí ya tenemos el nuevo tipo de terreno creado. Para poner un ejemplo, sería como si fuera un terreno fangoso, ¿vale? Ya lo hemos dicho antes, pero lo repetimos. Por el que se puede pasar, pero cuesta más. Nos vamos a la pestaña de Bake, pulsamos el botón Bake, y ya se genera el mapa. Y ya podemos ver que nuestra zona tiene un color diferente. Venga, vamos a probarlo. Aquí vemos que, aunque la línea recta sería la más corta, el tanque da un pequeño rodeo. Esto es por el coste superior que da en el terreno. El Nam Mesh Ajen ha calculado el camino menos costoso, y lo sigue. Dependiendo del cálculo, sí que pasa por la zona nueva, pero igualmente aprovechando los sitios donde esta zona es un poquito más estrecha. Es siempre intentando buscar el menor coste posible. Muy bien, vamos a crear un segundo tanque. Cogemos nuestro tanque rosa, lo duplicamos, eliminamos la mencámara de este nuevo tanque. Y otra cosa que vamos a hacerle es cambiarle el material para poder distinguirlo, y lo dejamos de este azul chillo. Perfecto, me encanta. Tenemos un tanque rosa y otro azul chillo. Nos vamos a su Nam Mesh Ajen y modificamos el Área Mask para desmarcar la nueva área. Con esto le estamos indicando a este tanque que no puede pasar por esta nueva área. El Área Mask indica cuáles son las áreas por las que puede pasar, y al desmarcarle esta nueva, pues él lo toma como que por ahí no va a poder pasar. Venga, vamos a probarlo. Perfecto, aquí lo tenemos. Nuestro tanque rosa pisa la zona fangosa cuando lo necesita, mientras que tanque azul la rodea siempre. Para él es una zona prohibida. Pues ya está, ya lo tenemos. Démosle las gracias a Unity y a su Nam Mesh Ajen por facilitarnos tanto la vida. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.